Información en vivo desde Puente Piedra. Desafortunadamente, durante esta madrugada tenemos que reportar nuevamente un hecho de sangre, nuevamente un asesinato. Esta vez ocurrió en la calle 1 de la asociación Adidumi en Puente Piedra, como te lo he comentado hace un momento. Se trata de un joven de apenas 26 años, el cual es suboficial de la Marina, el cual se encontraba regresando a su casa, caminando por este sector, cuando de pronto aparece una motocicleta con dos personas dentro, quienes intentan arrebatarle el celular. Este hombre pone resistencia y estos criminales no dudan en dispararle directamente a la cabeza para luego llevarse el equipo móvil y escapar de la escena de manera inmediata. Exitosa ha conversado precisamente con un testigo de lo ocurrido y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos. El joven venía de la parte de la antigua Panamericana, probablemente hacia la Panamericana, ¿no? Pero hacia la Panamericana Norte, ¿no? Y fue interceptado por una moto lineal con dos señores, con casco, y le metieron un balazo de más ropa, ¿no? Exitosa. Hay que señalar, Manuel, que Exitosa tuvo acceso a las cámaras de seguridad de este sector, precisamente son las de un vecino de esta área, en la cual se puede ver claramente cómo es que esta persona está caminando. Hay una pareja de, presuntamente, amigos frente a él, continúan avanzando cuando de pronto aparece esta moto lineal. Esta persona intenta jalarle el celular. Evidentemente, la víctima pone resistencia y sin siquiera dudarlo, cogen el arma de fuego y le disparan sin compasión directamente hacia la cabeza. Esta persona cae al piso, toman el celular y prenden huida de manera inmediata, dejando caer, de hecho, una mochila. Hasta el lugar llegaron los peritos de criminalística, además de los efectivos policiales, quienes acercaron completamente la zona e iniciaron las diligencias de ley correspondientes. Los vecinos de este lugar indican que esta es una zona bastante oscura y que muchas veces ellos tienen miedo de circular durante la noche por este tipo de crímenes. Asimismo, hay que señalar que la víctima ha sido identificada como Cristian Manuel Sudario Varillas, de 26 años, el cual era suboficial de la Marina de Guerra del Perú. Esta es la información que tenemos en vivo desde Puente Piedra, informó Jean Carlos César Ego para Exitosa en Lima, los 95.5 de la FM, exitosa la voz que integra al Perú.